En el día de hoy, junto al Secretario de Gobierno, firmamos un decreto por el cual aprobamos y autorizamos la concreción de un proyecto que había elaborado y que va a financiar CAFEX. Se trata de la construcción o la perforación de un pozo profundo para el servicio de agua corriente de nuestra ciudad con la colocación de un tanque con una capacidad de 75.000 litros en la zona sur, precisamente en el barrio Papa Francisco, y que es para abastecer a toda esa vasta zona que va creciendo demográficamente y que tiene este requerimiento o esta necesidad de optimizar el funcionamiento del sistema de agua potable. Tarea en la que nos involucramos desde los primeros días de la gestión, ¿no es cierto? Junto con esto, estamos mañana viajando también a la ciudad de Paraná para concretar trámites del plan totalizador de agua y cloacas. Son gestiones y trámites que debemos ir realizando para que en el futuro se pueda concretar la obra. Así que, abocados a esta tarea, trabajando en la parte técnica, en la parte administrativa, las cuestiones que hacen un poco a la burocracia del sistema, pero que son necesarias para que estas obras que están hoy en papeles se transformen luego en una realidad concreta para todos los san salvadoreños. ¿En qué plazo de inicio manejan? Para esta obra del pozo de agua, el 24 de junio es el día fijado a la hora 10 para la apertura de sobres. Después vendrá la selección del contratista, la firma del contrato y obviamente esperamos en un par de meses más ver cómo se empieza a ejecutar esa obra. ¿Esperación para el verano? Sí, sí, la idea es esa, precisamente, llegar a los días de calor con esta obra culminada y con una mejoría en toda esa zona de la ciudad de la cual permanentemente hemos tenido reclamos y quejas por las deficiencias que tiene la prestación del servicio de agua potable. Nosotros, hay dos convenios, uno que firmó el gobernador con el ministro de Obras Públicas de la Nación, con Catopolis, que nos habilitó a nosotros como ciudad a ingresar en el Plan Estratégico de Obras Públicas para la reactivación económica con el Plan Totalizador de Agüe y Croacas, que demanda una inversión de más de 100 millones de pesos. Es una de las obras de mayor envergadura económica que va a tener nuestra ciudad en su historia. Y, aparte de eso, ayer firmamos otro convenio marco con el de NOSA para ejecutar otro tipo de obras de saneamiento y para incorporar otras obras en el Plan Argentinase. Nosotros ya hemos presentado unos 7 o 8 proyectos en el programa Argentina Hace para obtener financiamiento, son obras menores que hacen otro tipo de cuestiones y que están destinadas a dinamizar un poco la economía de quienes se dedican a la industria de la construcción, a los albañiles, a los constructores pequeños, obras más pequeñas. Nosotros presentamos algunos placiones deportivos, hemos presentado un proyecto para finalizar y extender toda la diagonal Malarín hasta el final, la posibilidad de hacer un lugar recreativo y para esparcimiento en la zona sur de la ciudad, ahí es donde tenemos pensado también donar las tierras para que el IAPB construya otro plan de viviendas. En fin, un desarrollo importante de la zona sur de la ciudad para ir creciendo o acompañando el crecimiento que se va dando en forma espontánea hacia esa zona de la ciudad. Al mismo tiempo hemos presentado también la posibilidad de hacer una ciclovía que se extienda desde la rotonda de donde está el acceso a la ciudad por la Ruta 38 hasta la Cruz del Mileño, todo por adentro del cantero central para que la gente pueda transitar por ese eje de la ciudad en bicicleta o por algún otro medio caminando, por ejemplo, sin mayores dificultades. Y también presentamos un proyecto para construir un nuevo playón en el barrio Pancho Ramírez que es reflotar una idea que ya existía. Hemos presentado para, bueno, después otros proyectos de mayor envergadura que tenemos que ver cómo conseguir financiamiento para realizar planes de urbanización en distintos barrios de la ciudad, por ejemplo, en lo que era los terrenos del ex Club Ciclista. También presentamos para extender la avenida Entre Ríos hasta el fondo, todo el cantero central. Bueno, estamos con varios proyectos de urbanización que tenemos que encontrar por dónde encarregarlos para conseguir financiamiento. Son para nosotros épocas muy difíciles desde el punto de vista de los ingresos públicos. Nosotros hemos sufrido una merma importante, de manera que el financiamiento para poder ejecutar obras tenemos que salir a buscarlo en el gobierno provincial, en el gobierno nacional.